Según la representante de la Oficina de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil, que funciona en la Comisaría 41, hasta lo que va del año han recibido 670 denuncias por diferentes delitos. Donde podemos agregar el abandono de hogar, bueno el abandono de hogar ya no se cataloga como un delito, pero muchas personas dicen se fue mi esposa, se fue mi esposo, entonces se le toma la denuncia por aquello de que la persona pareciera muerta, entonces el primero que investigan es a la pareja, entonces se toma como un informe, y así mismo más que todo la agresión psicológica. La entrevistada dijo que gracias a la ley de femicidio, se han logrado reducir considerablemente las denuncias por agresión física. La agresión física ha reducido últimamente, Ajá, a partir de eso, de la ley del femicidio, pues se ha abstenido bastante esa agresión. Ahorita está muy, muy eso de violencia psicológica, es la que más se está denunciando. La entrevistada dijo que las 670 denuncias que han recibido en la Oficina de Atención a la Víctima, han sido únicamente de la ciudad de Altense. Pero sí también tomamos de los municipios, porque muchas veces nos dicen las personas que los municipios los ignoran, entonces ellos se abocan acá a la central. Primera línea la verdad de los hechos, informa Kevin Galindo.